¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las 6 novedades más destacadas del Salón del Automóvil de Frankfurt de este 2019 según esta página Carandriver y bueno, una vez más esta cita alemana no ha defraudado a nadie y dejó con algunos autos novedosos tan llamativos como estos que ofrece esta nota y bueno, vamos a hablar un poco de ella bueno, durante la semana pasada abrió su puerta una nueva edición, la 2019 del Salón del Automóvil de Frankfurt y con él, algunos de los fabricantes más exitosos del mercado automotriz introdujeron sus novedades más destacadas ya sea modelos de producción o también prototipos bueno, se ha quedado con las 6 novedades más destacadas de este evento en este video que bueno, no sé si lo vamos a ver porque debe ser muy largo durante los... bueno, pero vamos con los autos bueno, vamos a partir por el BMW Concept 4 este prototipo tan llamativo es un anticipo a lo que será la futura serie 4 de BMW especialmente en su variante Coupé con un capó estirado, una instancia entre ejes larga un techo estilizado y bueno, y unos voladizos cortos y bueno, todo ello está con un tono rojo Fordian... Ford Biden Red que acentúa la superficie de este modelo bueno, entre sus detalles más destacados está la parrilla frontal con los típicos riñones de la automotriz y una... inspiración en modelos como los 328 y 3.0 SSI no, CSI el toque final llega con unas llantas que tienen 21 pulgadas unos espejos retrovisores futuristas y además unos grupos ópticos delanteros que no están cubiertos bueno, el Cupra Tabascan bueno, el Concept Car presentado por la nueva marca de la española SEAT bueno, se anticipa un SUV totalmente eléctrico de corte deportivo y un estilo Coupé bajo esa carrocería estilizada se encuentra la plataforma MEP del grupo Volkswagen y un tren motriz que desarrolla 306 caballos fuerza bueno, otro gran protagonista es una batería de iones de litio con una capacidad de 77 kW con la que el Tabascan puede recorrer recorrer hasta 100... no, 450 km de autonomía además cuenta con un sistema de tracción a las 4 ruedas que permite a este todoterreno acelerar hasta los 100 km por hora en menos de 6,5 segundos bueno Lamborghini Sian bueno, es uno de los supercars más exclusivos del momento y tan solo, solamente 63 afortunados podrán tenerlo bueno, bajo esta carrocería tan sugerente se esconde uno de sus puntos fuertes es un motor tipo V12 de 5,5 litros que desarrolla una potencia de 819 caballos de fuerza además cuenta con un sistema de hibridación suave a 48 voltios con el que se podrá ahorrar combustible además, a diferencia de los otros híbridos el Sian recurre a una solución que no está muy extendida en la industria pero que algunos, como el Tesla Roster se plantean utilizar y no es otra que la presencia de supercondensadores su precio, bueno ronda los 3 millones de pesos algo así como algo así como 17 millones de pesos chilenos y bueno el Land Rover Defender de 2020 bueno era uno de los modelos más esperados y no se podía olvidar de él bueno, la tercera generación llega con versiones de batalla corta y larga las denominadas 90 y 110 con acabados y 4 paquetes de personalización bueno, además incorpora un gran arsenal tecnológico y su amplitud es off-road se ha mejorado gracias a la nueva plataforma y a la suspensión independiente en ambos ejes bueno, bajo su capó se ofertan 4 motores diferentes ya sea tipos diésel o gasolina bueno los primeros son motores de 4 cilindros que ofrecen entre 200 y 240 caballos de fuerza mientras que los segundos están disponibles entre los 300 y 400 bueno, este último es un motor de 6 cilindros en línea con tecnología de hibridación suave no obstante, más adelante se incorporará a la gama una variante PHEV bueno, el Mercedes E-Vision Concept bueno, probablemente es el más llamativo de toda la lista y es que en su superficie redondada se esconde en una berlina de grandes dimensiones y estilo Coupé con algunos detalles a destacar como un frontal de 188 LEDs individuales y unos grupos ópticos Digital Light la parte trasera se conforma por 229 estrellas luminosas para rematar un conjunto en el que la iluminación cobra especial importancia bueno el encargado de profulsar a este motor es un... o sea, el encargado de profulsar a este auto es un motor eléctrico de 470 caballos y como par máximo 760 nm asociado a un sistema de tracción integral con distribución variable de par bueno, con estos datos sobre la mesa este prototipo puede acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos y su velocidad está limitada a los 200 km por hora además tiene una autonomía de 700 km en el ciclo WLTP bueno y el último, el Volkswagen ID.3 bueno se lleva mucho tiempo hablando de él y por fin se puede conocer su aspecto final y los datos definitivos de un auto que promete marcar un antes y un después en la marca alemana y es que este compacto eléctrico bueno, se ofrece en tres versiones diferentes y su autonomía puede llegar hasta los 550 km todo ello con una imagen muy característica un amplio maletero y todo un arsenal tecnológico a disposición del usuario y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao